¿Qué es la menstruación? La menstruación, es una menstruación. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué te imaginas que es? No, 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 menstruación, ¿pero qué es? Es que es otra mujer, no sé, es otra mujer. ¿Pero qué dices ahorita que no era? No, pues dije que no era, me imaginé que no es eso, que le baja a la mujer, no creo que sea eso. Dios mío, no creo que sea una menstruación. ¿Pero qué es? Yo me imagino una palabra de menstruar, es como que va a sacar algo, pues. ¿Y qué crees que saque? ¿Flujo? ¿Flujo de qué? ¿Tanzar? Pero es como, ¿qué? O sea, piénsele, piénsele, nunca has escuchado, güey. Ay, está menstruando, nada. ¿Mesturación? No, güey, lo veo. Güey, se ha escuchado un chingo, a veces pues nunca ha preguntado, como son cosas de la mujer, nunca ha preguntado. Pero como, ¿qué te imaginas que es, güey? De las boobies. De las boobies. Pero ¿qué es de las boobies, güey? ¿Qué es de las boobies? No, pues. La chichita, ¿qué le daré? De las chichis, no sé. Las chichitas, no sé. Es que no sé, ¿para qué me estás preguntando? Te voy a inventar, no más. Vamos, vamos, trucha, güey. Vamos, trucha. Piénsele, trucha. Menstruación. ¿Cómo me salió de chichis? Pasar de quince. A ver, trucha. Menstruar, ¿qué es? Menstruación. 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 Una última hora. A ver, como... Pues tiene que ver con el pecho. No, 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 no. Pero si tiene que ver con el pecho, ¿sí o no? Sí, es el pecho, güey. No, no, si es la panza, güey. No, güey, güey. No, güey, no, güey. Ahí hay alguien, ahí hay alguien. ¿Qué es cuando se va a hacer? ¡Ey, ahí está! Dije, ¿qué, qué, 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 qué. Tú. ¿Sabes qué dijiste tú? ¿Prepende? Tú dijiste, tú dijiste. No. No creo que sea cuando le bajas o no creo que sea. Tú dijiste eso. Pero, ¿por qué no dicen regla y ya? O sea, algo así parecido, güey. Pero tú dijiste que no. Está caro, güey. Porque es cada mes. Cada mes se lo ponen a bajar y es la mes que lo haces. Digan, la regla y ya. Si yo lo conozco, los hombres lo conocen como la regla. A ver, ¿quién quiere el bibi? ¿Quién? ¿Y quién tiene que ir por el bibi? ¿Quién? Ah, pues ve por el bibi. No, tú. Pero si tú lo quieres. No, tú. ¿Quién se va a tomar el bibi? Yo. Ah, pues ve tú. No, ve tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve por el bibi. Chiquitita. Con mucho cuidado. No, no. No, no. Él me dispone que... Ey, trágetelo, güey. Trágetelo, güey. Ya, no corre. No se dice. ¡Córrele, güey, por el bibi! Córrele, 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 córrele. Con cuidado. que es bueno que es bueno